Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios Todopoderoso les bendiga. Hoy estamos en una nueva edición de lo que es Palabra Viva. Agradecidos con el Señor por poder compartir con ustedes una vez más esta palabra y que pueda llegar hacia sus hogares. Hoy estamos en este inicio de semana siguiendo en esa línea de lo que es la familia, ese ministerio tan importante que tenemos como ser padre, hijo, madre, esposo, pues hoy el Señor quiere hablar con usted y quiere decirle de que Él es su amor, de que Él es su primer amor. Mi hermano, ¿usted está enamorado? Pues hoy el Señor se lo confirma. Y no estoy sola, hoy me acompaña nuestra hermana Marlene Álvarez desde la diócesis de Danlí. Muy buenas tardes, hermana Marlene, ¿cómo está? Buenas tardes, hermana. Para mí es un placer enorme estar aquí nuevamente con usted, mi compañía hermosa, y en este bello programa también. Así es. Igualmente, mi hermana, pues qué bonito es poder compartir y amar al Señor, porque hoy ese es el punto especial, el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesús. Y durante toda esta semana, pues hemos hablado sobre diferentes formas de de lo que es la familia. El viernes cerrábamos con lo que era la diversión dentro de la familia, y es por eso de que vamos a seguir, vamos a continuar hablando de lo que hoy el Señor nos trae preparado. Y es por eso, hermano, que ahí donde está, le invito a que pueda entrar en un momento de oración con el Señor para que pueda ser él el que llegue a morar en este espacio, para que sea él el que llegue a tocar su vida en este momento. Así que adopte una actitud de oración y vamos a pedir a ese paráclito divino, a ese consolador que siempre nos guía. Y por eso vamos a pedir la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor. Hoy venimos ante ti, Espíritu de Dios, a que seas tú morando en nuestras vidas, a que seas tú actuando, Señor Jesús. Es por eso que vengo a entregar la vida de todas aquellas personas, de aquellas familias que necesitan de ti. Que seas tú, Espíritu Santo, llegando, que seas tú morando, que seas tú sanando, liberando, Espíritu Santo. De igual manera te entrego a la vida de nuestra hermana Marlene para que seas tú utilizándola como instrumento tuyo. Diríjela, Señor, que seas tú dándole esas palabras de bendición, esas palabras de aliento, de ánimo y que seas tú morando en ella. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermana Marlene, continuamos. Muchas gracias, hermana Vivian. Qué hermoso, ¿verdad? Es poder hablar de, en este mes de la familia, de la familia. Pero qué hermoso, cuando a mí me dieron el tema y miré en este cuadro precioso, Jesús, la pareja ideal. Uy, yo dije yo, qué bonito tema, el que me tocó. Y quién no quisiera tener a Jesús como su pareja ideal. Yo soy la primera, ¿verdad? Qué hombre, qué mujer no quisiera tener. Porque bien encontramos todo lo que buscamos en una pareja. La ternura, el amor, la comprensión, la comunicación y esos abrazos dulces y tiernos de nuestro amado Jesús. Y la verdad que como familia, como familia, como esposo, como esposa, el Señor en su palabra, pues, Él nos habla a cada momento de nuestras vidas y Él nos dice en su palabra. Si nosotros buscamos en las cartas de San Pablo, en Especio, en el capítulo 7, en el versículo 25, y no sé qué hermoso nos dice esta palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Qué bonito, ¿verdad? Él nos dice, Él nos dice que a cada momento de nuestras vidas, Él está con nosotros. ¿Y qué? Y qué cosa mejor que nos dice que amad a vuestras mujeres. ¿Qué mujer no va a creer que un hombre la ame así? Como Cristo nos amó. Y hoy que hablamos de esa pareja ideal, Jesús con nuestra pareja ideal. Pero la historia comienza cuando fuimos creados a imagen de Dios. Dios convoca y forma un pueblo. Con Él hace una alianza, primero a través, de Israel, y luego a través de Cristo y de la iglesia. Y eso es la alianza que hace. ¿Y qué nos dice el Señor a través de esa alianza? Él nos quiere enseñar que amar como Él ama. Esa alianza, eso es lo que Él quiere, amar como Él ama. Y Dios nos demostró ese amor entregando a su Hijo único. A ese Hijo único. Lo entregó y nos lo dio a nosotros. Y ese Hijo hermoso se da a nosotros en cuerpo y en alma. Tanto así que nos mantiene tan enamorados de Él, ¿verdad? En otras palabras, tenemos una misión especial en este mes de la familia. Y es recibir el amor que Jesús nos brinda gratuitamente y demostrar el amor a los demás. No solo a la familia. No solo a la familia. Pero como en este mes estamos hablando de la familia, entonces, claro, queremos demostrar el amor a los miembros de nuestra familia. Jesús busca sanar el ingreso quebrantado. Nos pide que seamos sus testigos y ayudantes en esta obra. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuál es la obra que el Señor quiere que nosotros le ayudemos? Bueno, hay muchas maneras. Tenemos a nuestras familias. Hay familias que, hablo de familias, cuando hablo de familias estoy hablando de mamás, abuelos, tíos, tíos. Hay familias que están destrozadas. Hay familias que no están unidas. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos sus ayudantes. Que lo miremos con esos ojos de amor a cada uno de ellos. Que les demos el amor que muchas veces no tienen. Y como les decía yo, no solo a las familias. También podemos ayudar a otras familias. No solo a nuestras, sino a otras familias. A otras familias que quizás nos buscan para que le demos un consejo. A otras familias que quizás nos dicen, hermana, necesito que me ayude. Estoy pasando por momentos difíciles. Estoy pasando por momentos tristes. Cuando se pierde un ser querido. Cuando se pierde una madre. Cuando se pierde un padre. Cuando se pierde un hijo. Cuando se pierde aún cualquier mundo de su familia. Está quebrantado el cuerpo. El mundo. El mundo vivió. Y Jesús lo sabe. Y es por eso que Él quiere, en esta tarde hermosa, ser esta pareja. Que te consuele. Que te ama. Que te dé fuerza en cada momento. Jesús, como nuestra pareja, nos pide que afectemos el reto con humildad. Cuando el Señor dice humildad, significa. ¿De qué? De que debemos aprender a afectar los errores de los miembros de nuestras familias con humildad. No es sacándole infar a cada momento. Que tú me hiciste. Que tú me hiciste lo otro. No. La pareja. Jesús no nos saca infar a lo mal que nosotros nos portamos. No. Más bien nos llama. Y nos abraza. Y nos da esa ternura que muchas veces nosotros necesitamos. Requiere conformar nuestro corazón a Jesús. Y que miremos al prójimo a través de sus ojos. Y esa parte me encantaba a mí cuando yo buscaba en esos documentos hermosos. Que quiere mirarnos con esos ojos. ¿Con qué ojos te mira Jesús a ti? ¿Con qué ojos el Señor cree que te está mirando en este momento? Bueno. Muchas veces nos miras con esos ojos como pareja. Nos miras con esos ojos de padre. ¿Y qué hace un padre? Cuida. Protege. Anhela. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, hermano. En tu vida, hermana. Como tu pareja ideal. Él quiere cuidarte como hay padres. Mirarte con esos ojos que padres. Mirarte como el hijo pródigo. Que en vez de reclamarte por qué te has portado mal. Hazte una fiesta por estar contigo. Eso quiere el Señor. Hoy, como pareja ideal Jesús. Te habla a que te dejes mirar con esos ojos tiernos de padre. Cuando un esposo o una esposa mira a su pareja con los ojos de Jesús. Lo mira con ojos de pastor. Y cómo mira el Señor con ojos de pastor. O cómo debes mirar a tu pareja. A tu pareja con ojos de pastor. Cuando tu oveja. Cuando tu esposa. Cuando tu esposo. Están tristes. Están enfermos. Están heridos. ¿Qué hizo el Señor con esta oveja perdida? La buscó. Juró sus heridas. La tomó en sus brazos. Y la llevó hasta la vida. Esos son los ojos con los que nos mira Jesús a cada uno de nosotros. Y cómo no vivir enamorada de Él entonces. O cómo no vivir enamorados de Él entonces. Si Él nos permite y nos mira con esos ojos de ternura. Con esos ojos que cuidan a esa persona. Que la cuidan. Que la protege. Que la sanan. Que están en sus heridas. Jesús como nuestra pareja ideal. Nos mira con unos ojos. Ojos de amigos. ¿Y cómo miran a nuestros amigos? Bueno. Los amigos son los que lloran contigo. Los amigos son los que te cuidan. Los amigos son los que escuchan. Cuando tú quieres decirle algo. Pues así es Jesús. Si es nuestra pareja ideal. Él nos mira con esos ojos hermosos. Como un amigo. Al quien tú puedes confiarle. Y Él es su confidencia. Su confidencia. El cual quiere que tú entregues todas esas penas. Esas cargas. En Él. Así que mira. Con ojos de un amigo. Eso debe ser el esposo. Y la esposa. Para su cónyuge. Un amigo. En quien esa esposa pueda confiar. Todas las cosas hermosas. Que le ha pasado en el día. O todas las fricetas por las que ha pasado. El esposo también. Cuando llega de su trabajo. Puede mirar y contarle a su esposa. Esto me dio el día de hoy. Pero me encantaba. Esta otra parte. Cuando decía. Que Jesús nos mira con ojos de rey. Ay. Qué bello. Digo yo. ¿Y el rey qué hace? Jesús como nuestro esposo. Como nuestra pareja. Llega. Nos mira con ojos de rey. ¿Y cómo mira el rey a sus príncipes? ¿Cómo mira el rey a su reina? Bueno. La mira con ternura. Con pasión. Con delicadeza. ¿Por qué? Porque la invitan. A formar parte de su banquete. ¿Y cuál es ese banquete hermano y hermanas? ¿Cuál es ese banquete? Pues el banquete que el Señor te invita. Es a comer de su sangre y de su cuerpo y de su sangre. Qué hermoso. Nada menos y nada más que él te dice. Aquí estoy. Y te seduce de una manera tan hermosa que cuando te acercas a él. Sientes tu aroma. Sientes ese olor profundo, rico, sabroso. Que puede tener un esposo y una esposa. Cuando uno ama de verdad a una pareja. No siente malos olores. Uno siente siempre que esa pareja huele rico. Díganme, ¿ustedes mueren? Díganme, ¿ustedes hombres que llegan a sus casas y huelen a sus esposas? Claro, así nos huele el Señor. Y nos invita a ese banquete. A ese banquete. A su cuerpo. Y qué lindo como nos canta nuestra hermana Grenda, ¿verdad? Nos seduciste, Señor. Qué bonito. Esas son experiencias bonitas. ¿Quién no quiere ser seducido por los brazos de Jesús? ¿Quién no quiere ser seducido por los besos de Jesús? ¿Quién no quiere ser seducido por la mirada de Jesús? Con toda una mirada, el Señor nos vuelve, nos deja anonadadas. Anonadadas. Como muchas mujeres quisieran estar de sus esposas. Y lo bonito es que lo amemos a Él primero, para luego amar a las demás personas. Y en este material yo buscaba, y si no recuerda ese retiro de iniciación, cuando siguió esa primera enseñanza del queridismo. Que la primera enseñanza del queridismo es el amor. ¿Y quién es amor? Jesús es amor. Y nos dice, Jesús, una de las características que nos habla esa primera enseñanza del amor es, escogí solo una poquita. Yo sé que Jesús tiene infinidad de características. Pero Jesús nos dice, nos amó primero. Jesús nos amó primero. ¿Y qué significa eso? Él tomó la iniciativa de amarnos primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso significa que Él no actúa como un ser humano. Eso significa que cuando un hombre y una mujer te aman, dice, yo te amo porque tú me amas. Yo te regalo porque tú me regalas. Pero la verdad es que Él se entrega completo. ¿Y cómo no mirarlo? En el Evangelio, si usted tiene su Biblia y busca, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 18, esto nos dice, Nadie me la quitó. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él dice, nadie me la quitó. Jesús dio la vida porque te ama a ti, hermano, porque me ama a mí, hermano. Y te ama tanto que estuvo dispuesto. Y estoy segura que estará dispuesto a dar la vida nuevamente por cada uno de nosotros. El amor de Jesús, el amor de Jesús busca lo mejor para nosotros. Esa es otra característica. Busca lo mejor para nosotros. Por eso tiene un plan precioso que supera todo lo que nosotros podemos imaginar. Si tú, hermanito y hermanita, como familia, estás pasando por necesidades, solo tienes que pedirle al Señor, Jesús, tú que eres mi pareja ideal, hoy quiero pedirle que suplicarte porque quiero tener una familia unida, un hogar bendecido. Hoy quiero tener unos hijos ejemplares. Si tú te lo pides con el corazón y con esos ojos, así como Él te mira, tú lo mires a Él también con ternura, te aseguro que es lo que no te va a conceder. Claro que te lo va a conceder. Él, Él te lo concede todo, siempre y cuando nosotros lo enamoremos y le digamos cosas hermosas al Señor. Una esposa, esas muchachas que todavía no se han casado y quieren tener vida, pidan a Jesús un esposo ejemplar. Y Él nos concede todo. Jesús busca lo mejor para nosotros, me dice esa característica. Entonces, si el esposo o esposa que andas buscando, pide por el Señor. El amor de los amores, te lo regalarán. Otra característica que nos dice, y esa característica creo que toda mujer y todo hombre quiere, quiere que tu esposa, tu esposo la tenga. Jesús ama fielmente. No desea una pareja así, de perfecta, de fiel, como todos. Que te sea fiel con su corazón, que sea fiel con tu mente, que te sea fiel con sus ojos, con su boca. Qué hermoso, ¿verdad? Es curioso. Y yo me sonreía, y creo que muchos han compartido esta parte. Me sonreía, ¿saben por qué? Porque todos amamos a un solo ser, a un solo hombre. Y ese es Jesús. ¿Y quién se pelea por él? Nadie. Y Él te ama a ti, y me ama a mí, hermanito. Y Él me dice, tal como soy yo, me ama con fidelidad. En realidad, me ama con ojos de ternura. Para Él, me dice, yo soy la niña de Jesús. ¿Y quién no se va a enamorar de esa manera, de ese ser hermoso como lo es Jesús? Claro que sí. Se va a enamorar usted cada día más. ¿Pero cómo lo va a hacer? Buscándolo. Busquemos a Jesús, para que podamos tener a Jesús en nuestro corazón cada día. Y que Él sea fiel a nosotros. Él siempre, 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 con su corazón, con todo su ser, nos ama tal y como somos. Y esa palabra es en nuestra hermana. Y para concluir con este tema, sé que podríamos pasar toda la tarde hablando de ese esposo, que usted y yo quisiéramos tener. A Jesús de nuestra hermana. A Él. Al Dios de poder. Al Dios que siempre está con nosotros. A ese Jesús que está en las buenas y en las malas contigo. Ese, así debe ser ese esposo que te tienes a tu lado. Así debe ser esa esposa que te tienes a tu lado, hermanos y hermanas. Y para concluir, voy a decirle, dejémonos amar por Jesús, que es nuestra pareja ideal por excelencia. Y dejándonos amar por Jesús, así podremos amar a nuestro prójimo. Hermanito y hermanita, si tú amas a Jesús, si sabes que Él te ama a ti, ama también a los demás. Porque al amar a nuestro prójimo, estamos amando y mirando a Jesús en el Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedirle un momento al Señor, que en este mes de la familia podamos estar en él. Cerremos nuestros ojos. Amadísimo Dios, tú que eres bueno. Y que nos miras con ojos de ternura, con ojos de buen pastor, con ojos de padre. ¿Quién más que tú, mi Señor, que nos amas tal como somos? Y que a pesar de nuestros defectos, de mis dificultades, de mis celos, de mis iras, de mi soberbia, mi Señor, tú me amas. Tú solo me esperas como ese esposo espera a su esposo, a que yo llegue, mi Señor, a tus pies. Y que así como aquella mujer que limpió con sus lágrimas y con su cabello, los pies del Señor, pueda estar yo, mi Señor, a tus pies. Que cada día pueda amarte, amarte como tú me demuestras de ese amor inmenso. Que cada día pueda decirte, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, aquí está mi esposo. Aquí estamos todos unidos, Señor. en este momento, Señor, para poder decirte, Jesús, te quiero como mi pareja ideal, como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese que todo regala a cambio de nada, que hasta su vida Dios entera por cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en este mes de la familia y en todos los meses de los años que están por venir. todo esto en el nombre de tuyo y en el nombre de nuestra Madre Santísima, la Dice María. Amén. Amén. Qué bello mensaje, hermana, y por eso le preguntaba a mi hermano desde un comienzo. ¿Está enamorado usted? ¿Está enamorado del Señor? ¿Es el Señor su pareja ideal? Hoy nos dice que nos ama como hermano, nos ama como amigo, nos ama como Rey, como Padre, y de esa manera nos quiere infinitamente. Él nos ama hasta el extremo, nos ama que hasta entregó su vida por cada uno de nosotros sin condición. Entonces, hermano, como decía nuestra hermana Marlene por medio del Espíritu Santo, déjese amar por el Señor, déjese abrazar, déjese besar, déjese apapachar por el Señor porque Él lo ama infinitamente, porque Él está ahí con usted, esa pareja ideal, es esa ayuda idónea. Es por eso que hoy le dice a usted que Él lo ama, sin importar lo que haga, lo que diga, donde esté, Él lo ama porque es su hijo. Y es por eso, mi hermano, que le invito a que pueda compartir este enlace con todas aquellas personas quienes ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, recordarle de que estamos en las diferentes plataformas digitales para que nos ubiquen por esos medios y podamos llegar a muchos hogares más. Así que, mi hermano, este mensaje le espero que haya quedado en sus corazones, que se hayan sentido así como yo me siento en este momento, amada por el Señor, abrazada por Él, me siento con tanta ternura que Él ha depositado en mí. Entonces, mis hermanos, que podamos seguir en esa comunicación con el Señor, sirviéndole, amándole a Él con buenas acciones y amando a nuestro prójimo, porque así como lo hacemos con ellos, también lo hacemos con Él. Muchas gracias, hermana Marlene, por este hermoso mensaje. Gracias por disponer este tiempo para el Señor. Así es, y nos despedimos, pero sin antes recordar que también aquella mujer ejemplar que amó al Señor desde el primer día, desde que recibió esa noticia, es por eso que también debemos de seguir su ejemplo. Y vamos a decir todos a una sola voz, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos despedimos, hermanos, recordándoles de que nos sigan ubicando por estas plataformas y todos los días de lunes a viernes en este mismo horario, en una edición nueva de Palabra Viva. Un placer, mi hermana Marlene, y nos despedimos. Feliz tarde, hermanos, bendiciones.